Gracias. Ya está. Bueno, pues empezamos entonces con esta sexta sesión de Cultura de Fundraising, que es la última de este ciclo. Entonces creemos que para ser sostenibles ya es importante trabajar el Fundraising desde una óptica de cultura y de transversalidad y de corresponsabilidad, como iremos viendo a lo largo de la sesión. Bueno, entendemos que la vida es un fenómeno adaptativo que responde a cambios constantes y que por lo tanto nuestra organización tiene que ir modificándose, adaptándose, innovando, cambiando según el tiempo, las crisis, el entorno va cambiando también. Esto no significa cambiar de misión, cambiar de visión, cambiar de propósito, significa adaptar el cómo damos respuesta a nuestra misión, a nuestro propósito, en función de todo lo que nos rodea. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta en el entorno en el que estamos. Hay tendencias. Hay tendencias como la inteligencia artificial, que es una tecnología que nos va a permitir personalizar cada vez más lo que hacemos. Hay muchos debates éticos sobre la inteligencia artificial. Yo ahora mismo es una herramienta que uso muchísimo para definir conceptos, para crear dinámicas, para mejorar textos y son cosas que podemos utilizar y que nos ahorra mucho tiempo y muchos recursos. Hay una tendencia en poner el foco en las personas. Y eso pasa con las empresas, con la administración pública, una parte de la institucionalización también nos lleva a poner el foco más en las personas que en la calidad de la atención, que no se va, pero no estamos solo pensando en el servicio, sino también en cómo esta persona se pone en el centro. La generosidad está conviviendo con el crecimiento inclusivo de las empresas, cada vez más empresas con propósito, cada vez más empresas sostenibles, cada vez más empresas apostando por una intervención que sea de igualdad, de respeto al medioambiente, a los derechos humanos y demás. Y hay una tendencia de gestión del talento en el sector, que ahora mismo no es una gestión buena, una tendencia de que se nos olvida gestionar correctamente el talento en nuestro sector, se nos está yendo muchísima gente del sector porque está agotada, porque está cansada, porque está con burnout, porque está con muchísimas tareas, mucho trabajo, mucha presión y tenemos que empezar a gestionar mejor este talento. Y hay comportamientos también. El COVID que ha puesto la incertidumbre en el mapa, pero que también nos ha ayudado a volver a colocar al sector y la importancia de este sector en cómo dar respuestas a problemas comunes. Donde hemos generado soluciones, donde hemos generado otro tipo de alianzas con empresas y aquí yo creo que es un punto bueno para nuestro sector. Es decir, oye, aquí estamos y somos los y las que podemos dar respuestas a problemas incluso cuando llegan emergencias como la del COVID. Hay una crisis de la donación porque hay nuevas formas de implicarse, no queremos donar igual, la generosidad es innata, pero la filantropía se tiene que educar y el futuro de la filantropía no está asegurado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que nuestras organizaciones, nuestro sector, desde las plataformas, desde las coordinadoras, desde donde se quiera o se pueda, tiene que trabajar para que se garantice el futuro de la filantropía. Es decir, la filantropía ha entendido no solo con grandes donantes que donan un millón, también de estos pequeños donantes individuales que van donando cada mes cinco euros. Y esto hace que el futuro de nuestras misiones no esté garantizado. Y el sector frente a todo esto, a esta incertidumbre, a este cambio en cómo donamos, a este cambio de cómo nos vinculamos, cómo la sociedad se vincula y las empresas se vinculan con las organizaciones, hemos tenido una respuesta muy lenta. Nos hemos apalancado en posiciones más tradicionales, más de transacción en vez de relaciones. Esto incluye toda la parte también de cuando tenemos una residencia y cómo nos hemos apalancado en el concierto, en cómo, según en algunas comunidades, han ido reduciendo lo que nos daban por cada plaza y nos hemos quedado allí. O sea, que hay un cambio necesario que no necesariamente hemos sabido hacer. Tenemos una versión de riesgo en general en este sector, arriesgar en cómo intervenimos, pero también en cómo invertimos en captación de fondos. Y el rol de los fundraisers en todo esto ha sido también muy de, ojo, es que esto es cada vez más duro, esto no se puede, esto no sé qué, en vez de decir, bueno, pues aquí tenemos un reto y nos tenemos que poner. Entonces, frente a que efectivamente el sector supo responder, o muchas de las organizaciones, de forma muy positiva a la crisis de la COVID, sí que hay como una cultura que todavía está haciendo que nos estemos quedando cada vez más atrás en la respuesta y en enganchar con la sociedad y con las empresas. Entonces, lo que nosotros proponemos es, vamos a promover esta cultura de fundraising positiva, porque la tenemos, pero muchas veces es demasiado negativa, que pone el fundraising en el centro, pero no en el centro como todo va a girar allí, sino que el fundraising es importantísimo para incrementar los fondos y hacer posible la misión. Y el fundraising responde a nuestra misión, está al servicio de la misión, pero el fundraising solo no puede vivir, necesitamos de todos y de todas. Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Cultura viene de colere, que es una palabra latín, que significa cultivar, habitar. Yo creo que esto son dos definiciones que nos van a guiar a lo largo de cómo nos planteamos y nos acercamos a la cultura. Tenemos que cultivar la cultura y tenemos que habitarla, tiene que ser nuestra, la tenemos que sentir en nuestra piel, en nuestro día a día. No necesariamente de forma consciente, porque es un modo de vivir colectivo, tiene un impacto individual por un lado, pero también colectivo. Nos condiciona, nos enriquece, nos transforma, y en realidad todos los que estamos aquí experimentamos de una manera más o menos consciente lo que significa ser parte de una cultura. A veces cuando viajamos ahí es cuando te das cuenta que tienes cosas culturales muy arraigadas, pero que en tu día a día no te das tanto cuenta. De hecho, la imagen que ponemos es obviamente el Quijote, que es parte de la cultura de este país, y que conllevan un montón de referencias y de forma de hacer las cosas que tenemos en común las personas que habitamos este país. Hay cosas individuales que son distintas, pero en lo colectivo compartimos muchos rasgos. Y una cultura se puede condicionar, se puede enriquecer y se puede transformar. Pero para hacer todo esto es importante comprender su importancia y su alcance. Sabemos que la cultura se puede cambiar, sabemos que es un cambio que es lento, que es progresivo, que tiene que ir haciéndose, involucrando a toda nuestra comunidad, y para ello necesitamos comprender su importancia y su alcance. Para vosotros, ¿qué elementos compondrían una cultura, la cultura en general? Una cultura, ¿cuáles son los rasgos o los elementos de las áreas, a lo mejor, que componen una cultura? ¿Cuáles son los rasgos o los elementos de las áreas que componen una cultura? ¿Cuáles son los rasgos o los hullables? ¿Cuáles son los rasgos? Sonas, mitos, creencias, historias, valores compartidos, hábitos compartidos, una forma común de hacer las cosas, la tradición, las personas, valores. ¿Algo más? Evolución. El origen. Qué gracioso, ¿no? Evolución y el origen, ¿no? Saber de dónde venimos y cómo nos cambiamos el lenguaje. Muy bien, pues efectivamente, creencias, tradiciones, intangibles, sutil, ¿no? Estas, ¿no? Las creencias, las tradiciones. Es algo que envuelve todo lo cotidiano, que influencia el cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Y el lenguaje allí tiene mucho que ver, ¿no? Que es muy interesante el ver cómo según tu lenguaje está estructurado, tu lengua, ¿no? Está estructurada o tiene determinado vocabulario, eres capaz de pensar o de expresar unas cosas u otras, ¿no? Más emociones, más cosas racionales o no, cómo nos relacionamos en contextos complejos, ¿no? La cultura es algo que tiene que ser entendida como algo a largo plazo, ¿no? Es verdad que hay sistemas que ahora vamos a ver, ¿no? Que han influenciado cambios culturales muy rápidos, la tecnología, ¿no? Ha cambiado mucho nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, pero en general es algo que necesita una visión a medio o largo plazo y que necesita no ser entendida de manera tecnicista, ¿no? Es una cosa más filosófica, más de comportamientos y por lo tanto es eso. O sea, nosotros al final lo resumimos en tres cosas. La cultura está compuesta por creencias, por comportamientos y por sistemas, ejemplos, ya aplicados a captación de fondos. Una creencia muy común es, creemos que captar fondos es solo pedir dinero, ¿no? Esto ya lo hemos repetido, debo decir, muchísimas veces a lo largo de estas sesiones, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que tenemos unos comportamientos de no cultivo y no fidelizo. O sea, si creo que es solo pedir dinero, me centro en pedir dinero. Y a nivel de sistemas, sistemas es cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos el seguimiento, ¿no? Está la parte de herramientas, de reuniones, de cómo coordinamos en interno. Captación se encarga de todo, ¿no? O sea, si creo que es solo pedir dinero, no cultivo, no fidelizo y captación se encarga de todo. Otro ejemplo, creencia. Todas empresas son malas. No sé si en muchas organizaciones esto sigue así, pero en muchas organizaciones había, y todavía en algunas hay, todas las empresas son malas. Comportamiento, cojo su dinero y no creo relaciones. No me interesa, tengo una relación gran y malo, pero necesito el dinero. El nivel de sistemas, ¿qué implica? Que solo me centro en la posificación económica. Te mando tu mini memoria de dos páginas con las actividades, o de 200 páginas porque no he hecho nada solo para ti, lo he metido todo. Te mando tus cuatro facturas y tal, y me quito del medio, ¿no? Otra creencia. Todas las convocatorias son iguales. ¿Esto qué significa? Que me presento a todo sin analizar, sin adaptar mi solicitud. Y a nivel de sistemas, por ejemplo, tengo un indicador que está basado en número de solicitudes. Esto lo vimos en la sesión anterior de objetivos. Creo que todas las convocatorias son iguales, con lo cual mando mi mismo proyecto a todas y realmente lo que me, a nivel de sistemas de seguimiento de mi actividad, de captación de fondos, mi indicador es cuántas solicitudes he presentado. ¿Vale? O sea, estos serían ejemplos de cómo una cultura está compuesta por creencias, por comportamientos y por sistemas. Y cuando las creencias son negativas, genera unos comportamientos y unos sistemas, una forma de organizarnos, pues que no es óptima y que no está enfocada hacia la sostenibilidad. ¿Ok? ¿Se puede cambiar la cultura organizacional? Se puede cambiar. Se puede cambiar, pero se necesita ser paciente, respetuosa, empática, ser colaborativa. Hay que buscar ideas creativas. Hay que volver a poner el dios de la captación de fondos en el centro. Necesitamos generar hábitos, rutinas, ritos, acontecimientos para que la gente vaya. Bueno, pues generando estas creencias, comportamientos y sistemas alrededor de que la captación de fondos es mucho más que pedir dinero. Necesitamos que cada una de las personas de la organización tenga los ojos abiertos para identificar oportunidades. Y cómo vamos con sensibilidad, con intuición, con diversión también. Que nos tenemos que divertir, que no sea todo súper serio, aunque el mundo sea terrible ahora mismo y nuestro entorno y todo es bastante más complejo que hace unos años. Unos años también ponerle, ¿no?, como un poco la sonrisa y ganas, ¿no?, de hacerlo de otra forma. Esto sería cómo estamos antes de trabajar la cultura de fundraising de forma consciente, porque, bueno, pues esto, aunque no lo seamos conscientes, esto es una cultura que ya tenemos. Una cultura con unas creencias, unos comportamientos y unos sistemas que no ayudan a irnos hacia esta cultura positiva. Y el después, ¿qué sería? Pues a nivel de creencias, captar fondos es crear relaciones de confianza. Y por lo tanto, a nivel de comportamientos, lo que hago es dedicarle tiempo a conocer, conectar y cultivar mis potenciales donantes. Y en sistemas, pues captación es transversal. O sea, para cultivar una persona, a lo mejor mi presidenta se involucra. Para conocer a alguien, pues también viene la técnica de proyectos conmigo para contarle, o una beneficiaria, para contarle directamente al donante por qué es tan importante este proyecto. A nivel de creencias, existen empresas que están alineadas con mi propósito. Tengo un código ético, hay algunas que jamás van a formar parte de mis donantes, pero otras que sí podrían, ¿no? Entonces, y esto es un sistema, el código ético es el sistema. Entonces, a nivel de comportamientos, analizo a mis potenciales empresas colaboradoras con cariño y con criterio también, pero también con cariño, ¿no? No son el mal, no son el enemigo, son personas dentro de las empresas con las que quiero ir generando relaciones estratégicas y estables. Otra creencia, existen convocatorias que están alineadas con mi propósito y, por lo tanto, a nivel de comportamiento, diseño mi solicitud alineada con los intereses de la convocatoria. Ojo, que ya lo vimos antes, no es que me presento a todo lo que pasa por ahí y me invento actividades y me invento proyectos. De lo que yo hago, lo explico de otra forma. Es decir, os pasa y me pasa a mí también. O sea, cuando vamos a dar una formación a personas que llevan 20 años haciendo captación de fondos, pues hay cosas que cuentas así muy rápido y que no aterrizas tanto. Cuando es con personas que llevan menos tiempo o que no se dedican profesionalmente a esto, intentamos, no siempre lo conseguimos, intentamos transmitirlo de forma distinta, más sencilla, con otras palabras, ¿no? Entonces, allí es, existen convocatorias alineadas con mi propósito, diseño una solicitud y, a nivel de sistemas, mis indicadores están basados en porcentaje de calificación y éxito. Ya no es el número de solicitudes que tengo, sino de los que he calificado positivamente cuántas tienen éxito a la hora de ser presentadas, ¿vale? Entonces, como veis, es un cambio total en cómo mi cultura de fundraising me ayuda a enfocar el trabajo. Allí hay corresponsabilidad, hay trabajo en equipo, hay ciclo del donante metido en cada una de las creencias, comportamientos y sistemas, ¿vale? Entonces, está claro, ¿no? Cómo sería cuando tenemos una cultura negativa que se centra en pedir dinero y cómo sería cuando ya hemos ampliado estas creencias, comportamientos y sistemas a entender que captar fondos es, sobre todo, establecer relaciones con otras personas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising positiva? Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising? Pues hay muchas pistas en esta primera parte. Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising? Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising? Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising? Aplicar a más personas, familias, junta directiva, amigos, trabajo en equipo, cultura de generar alianzas. Muy bien, poco a poco nos vamos allí. Inversión a largo plazo, muy importante. Ok, entonces, ¿qué significaría promover una cultura de fundraising? Formación a toda la organización en captación. Establecer una línea de trabajo fija en la entidad con un plan a medio o largo plazo, trabajo en red, cambiar la forma de enfocar la captación de fondos basada en las necesidades comunes de ambas partes, trabajar para que la gente se mentalice con el fundraising, mapa de alianzas, desarrollo de negocio, prospectar a empresas que tengan que ver con tus proyectos. Muy bien, bueno, al final, sois buenos alumnos, ¿eh? Estáis muy atentos durante las sesiones. Genial, pues significa efectivamente, ahí lo habéis dicho, ¿no? Trabajo en equipo, da la corresponsabilidad. O sea, promover una cultura de fundraising significa que somos corresponsables de los resultados de la captación de fondos dentro de mi organización. Significa también de reconocimiento. Reconozco el papel que juega cada una de las personas, cada uno de los departamentos también desde los sub. O sea, quien está en finanzas tiene una parte, ¿no?, que hace que mi captación de fondos sea más o menos exitosa. Quien está en proyectos también, quien está en la junta también. O sea, reconocer el rol y el papel de cada una de las personas que hacen que esto sea más o menos éxitos y sostenibilidad. Bueno, nos ayuda a tener esta visión a medio y largo plazo con la certeza de que vamos a conseguir los fondos que necesitamos porque estamos todos y todas implicadas en conseguir estos recursos, ¿no? Significa responsabilidad compartida, integración y alineamiento con la misión, un foco en la captación de fondos como un compromiso, ¿no? Que no es de, bueno, pues ahora sí, durante tres meses nos ponemos y luego ya nos retiramos y que queremos crear relaciones con los donantes que sean fuertes y duraderas. Por supuesto, no obligaremos a nadie a quedarse casado con nosotros. Por suerte existe el divorcio, ¿no? Pero estamos con el objetivo de que sean relaciones fuertes y duraderas. Y ya si podemos añadir la palabra estratégicas, mejor todavía, ¿no? Que no siempre será así, pero es bueno. Significa pasar de tener programas, proyectos por un lado, comunicación y fundraising por otro, y junta o patronato y directoras, o sea, el comité de dirección, separados a que en estas zonas donde nos juntemos podamos trabajar juntas. Entendemos que hay partes totalmente independientes, ¿no? Donde cada uno va trabajando y diseñando planes, campañas, formas, intervención, actividades y tal, pero nos tenemos que encontrar, tenemos que encontrarnos en estas zonas sombreadas, ¿vale? Significa también que a través de nuestra cultura, a través, perdón, de nuestra cultura, vamos a promover valores, vamos a promover la inclusión. Parece mentira, pero muchas veces en nuestras organizaciones que tanto trabajamos, ¿no? Para la inclusión de las personas con las que trabajamos, se nos olvida mucho aplicar la inclusión en interno, ¿no? Entonces, inclusión en las decisiones que van a afectar luego la captación, o incluso si de repente decidimos hacer cosas en captación, ¿cómo va a afectar esto en proyectos? Y que hablemos con proyectos que sean decisiones tomadas de forma conjunta. Inclusión entendiendo que la misión es la responsabilidad de todos y de todas. Vamos a trabajar también, a ver si me deja pasar esto, la transparencia. Transparencia no entendida solo hacia todo lo que ponemos en webs y memorias y tal hacia afuera, sino más transparencia interna. Que contemos cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, qué nos funciona, qué no nos funciona, qué se logra, cuánto cuesta. Según qué organizaciones, cuando de repente queremos hacer una campaña de tal, organizar un evento, la gente tiene mucha suspicacia. Uf, fíjate tú, aquí no tenemos ni para plastilina y estos están montándose en no sé qué. También explicar todo eso para evitar las tensiones. Cuanto más transparentes seamos en cómo trabajamos, qué nos funciona, qué no, cuánto nos cuesta todo esto, más fácil será que la gente acepte y se vaya sumando al tren de la captación de fondos. Otro valor que vamos a trabajar es el empoderamiento. Tanto de las personas que nos dedicamos a captación de fondos, aunque no sea a tiempo completo, ni como única borra, pero también de las personas beneficiarias que pueden participar en acciones de captación. De todos, porque se inspiran, amplían conocimiento, juegan un rol activo más allá de su puesto. O sea, si a mi técnica de proyectos la voy ayudando, la voy formando en narrativa, en cómo explicar de forma más impactante nuestra misión o su propio trabajo, la estoy empoderando porque le estoy dando nuevas herramientas que puedan aplicar en su trabajo oficial, digamos, el de técnica de proyectos, pero también en su vida personal, por supuesto, y luego clarísimamente en su rol de captación de fondos, ¿vale? Y la colaboración. Podemos pedir ayuda para enriquecer nuestras propuestas o presentaciones, compartir objetivos, acciones, que nuestra junta directiva, nuestro patronato, acepte retos. Oye, de aquí a Navidad tenemos que conseguir cada uno cinco personas que estén interesadas a venir a nuestro evento de Navidad. Por ejemplo, o sea, no tenemos por qué enseguida irnos a cinco empresas que quieran colaborar. Oye, poco a poco, vemos un evento de Navidad, oye, identifica cinco personas que pueden ser interesantes, que se acerque a nuestro evento de Navidad porque son vecinos y vecinas de nuestro pueblo, porque tienen empresas, porque tienen personas con discapacidad en su familia, pero nunca necesitan un servicio como el nuestro por X, lo que sea, ¿no? Y que operaciones, proyectos, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de organizaciones, en este caso se llama proyectos, participe también en nuestras acciones. Y celebración. Esto es otro valor que tenemos que integrar, tenemos que compartir los éxitos, tenemos que crear referentes. Si una beneficiaria, una persona de la junta, una persona de nuestros equipos, es siempre muy buena, siempre tiene la mirada abierta, siempre nos trae ideas, siempre nos trae potenciales empresas, ha leído en el periódico local que tal empresa hace no sé qué y nos lo trae. Y, oye, lo has visto, hay que crear estos referentes y hay que potenciar y empoderar a estas personas. Porque eso también anima a otras personas a formar parte de eso y a sentirse orgullosas de formar parte de nuestra organización y además de estar contribuyendo a la sostenibilidad de nuestra organización, ¿vale? Muy importante celebrar. Yo soy fan de, de vez en cuando, el desayuno para celebrar que nos ha entrado en no sé qué, traigo una tarta para todos y compartimos. No tiene por qué ser, voy a montar la fiesta de no sé qué, ¿no? Sí, sino celebrar en reuniones de equipo, reconocer, hacer pequeños regalos, gestos, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con la cultura de captación, valores de inclusión, de transparencia, de empoderamiento, de colaboración y de celebración. Por lo menos, luego, cualquier otro valor que os parezca imprescindible para vuestra cultura y para vuestra organización. Toda organización necesita estos valores para seguir adelante. Yo a lo mejor soy, parece ser ahí la optimista imperdenida y no lo soy. Soy muy consciente de todas las dificultades que tenemos entre las organizaciones, de la saturación de trabajo, de problemas que tenemos, de estrés, ¿no? Angustia de, esta subvención me la tenían que haber pagado en junio, no me la están pagando, no sé cómo voy a pagar los sueldos. Entonces, soy muy consciente de los problemas que tenéis y que tenemos como organizaciones, aunque no me parezcan la consultoría, vive lo mismo también. ¿Sabes? Cuando te van a pagar, o sea, es como, es muy similar, ¿no? Al final, entre lo que vivimos, ¿no? Pero ponerle ganas, tener una actitud positiva, transmitir confianza a los equipos, incluso en momentos duros, hace que también nuestra cultura pase de negativa a positiva. Y esto es muy importante. Es muy duro trabajar en entornos donde hay una queja continua, un cabiz bajo continuo, y es muy difícil contagiar ilusión a un potencial donante cuando estamos así. Entonces, esto yo creo que es algo que, por supuesto, no se cambia de un día para otro, y quien es siempre negativo, es muy difícil que de un día para otro, de repente, sea la persona más positiva del mundo. Pero son cosas que tenemos que ir trabajando, porque a veces entras en una organización y, de verdad, o sea, a mí me chupan toda la energía y es como, Dios mío, ¿cómo puedes trabajar aquí todo el día? No sé, yo he estado tres horas aquí y salgo totalmente sin energía. Entonces, para nuestro camino, para llegar a trabajar estos valores, a tener esta cultura corresponsable de reconocimiento y de sostenibilidad, hay tres cosas básicas que hay que hacer, que son promover las relaciones transversales. Este diagrama que os ponía al inicio, que tenemos los programas por un lado, la junta, y captación, comunicación por otro, tenemos que promover estas relaciones transversales. Esto significa conocer a nuestros compañeros y compañeras, no asumir que todos y todas saben lo que hacemos, identificar este mapa de aliados, qué rol puede tener cada persona, promover acciones comunes, celebrar y ayudar con herramientas y guías. Antes algunos decían, oye, formación en captación de fondos, pues eso, que es el ciclo del donante, cultura de comunicación fluida, reconoce que necesitas ayuda, comparte las hojas de ruta. Todo esto nos puede ayudar a generar estas relaciones transversales. Esto implica generar nuevas formas de trabajo, y sabremos que lo hemos logrado cuando el mensaje nuevo ya se ha institucionalizado, que hemos pasado de ojo con tu cartera, que vienen otra vez estas, o que ojo con tu tiempo, ojo con tu trabajo, a presumir ya que compartimos la filantropía como inversión, la captación de fondos como inversión. Todas las personas que quieren son capaces de hacer, por ejemplo, un case for support. O sea, es decir, oye, voy a ir al Congreso de Trabajadoras Sociales de mi zona, y cuando voy allí tengo que ser capaz de contar a todas las personas que hay allí que es lo que hacemos en muy poco tiempo y con un discurso muy impactante, y decirte que necesito tu apoyo. Y se genera esta forma de nunca más se escucha, esa cosa es tuya, ¿no? O sea, ya no es una cosa individual. Y significa otra vez lo que vimos al inicio, recuperar este saber antiguo. El fuego lento, el ser colaborativo, y el generar rutinas, ritos y acontecimientos. Pero ¿cómo empiezo? O sea, ya está súper bien, necesito generar el trabajo transversal, valores de inclusión, empoderamiento, no sé qué. Van a saber, es súper guay, pero ¿cómo empiezo con esto? Que es muy complejo. ¿Cómo puedo hacer esto? Nosotras os recomendamos que primero tengáis en cuenta que seguramente existen barreras dentro de vuestra organización, que al menos son estas tres. Puede que tengáis problemas o barreras en perfiles de liderazgo, que no entienden la captación de fondos como algo de todos y de todas, que no entienden la captación de fondos como algo más que pedir dinero, y que están como muy obsesionados con la intervención y la captación les molesta. O sea, que hay perfiles de liderazgo que nos impiden poder generar esta cultura de fundraising. Saturación de la plantilla, lo sabemos, llevamos muchas borras, tenemos muy pocas horas, mucho trabajo, y la gente está muy cansada, y a veces es complicado pedirle algo más si no ve el porqué y te dice, esto no es mío. Y lo que veíamos, el ciclo del donante, no es solo pedir dinero, pero sí hay esta barrera de decir, yo no quiero pedir dinero, esto no es para mí, esto no me vale. Estas son tres barreras que en principio solemos tener más o menos todos. La saturación de la plantilla, si alguna de vosotras no lo tiene, por favor que levante la mano y al final de la sesión nos cuenta cómo lo hacéis, porque es un tema que es complicado. Ojalá, ¿eh? Alguno de vosotras no tenga esta saturación de la plantilla, pero en general, bueno, pues sabemos cómo es este sector, ¿no? Perfiles de liderazgo, puede que también, no sé, si queréis luego al final nos podéis contar un poquito cómo vais en esto, y lo de pedir dinero. Vale. ¿Por dónde empezaríais a trabajar en una cultura positiva, no? ¿Cuál sería el punto de partida? Y decir, vale, pues ya vemos todo esto, sé que tengo que llegar a estos valores, a generar estos cambios, pero ¿por dónde empezaríais? Presentar la entidad, crear un grupo estable de trabajo, uff, mi idea. Debe definir estrategia para pedir dinero, formación, formación, sensibilización, liberar a algún técnico, para que se ocupe de ello, formación, implicación en diferentes personas, sin planificar captación, reunir el equipo de captación, resumen de la formación, asignar tareas, repartiendo responsabilidades y haciendo el éxito compartido a todos, formación, muy bien. Pues yo os diría que tenemos que dar un pasito antes de llegar a esto. Esto ya son soluciones que se pueden aplicar, pero nosotras creemos que tenéis que empezar identificando cuáles son los miedos internos, cuáles son los miedos existentes en relación con la captación que impiden que exista una cultura positiva. Y, claro, os iba a hacer spoiler todavía. ¿Cuál creéis que es el mayor miedo en relación con la captación de fondos que hay en vuestra organización? Pensando en personas que no se dedican a ello, ¿vale? O sea, junta, que no esté implicada en esto, proyectos, finanzas, o sea, personas que no estén involucradas en la captación de fondos en vuestra organización, que en función de cada una serán distintos. No conseguir el logro de obtener dinero, pasamos de andar por ahí pidiendo dinero. Perdón, pasamos de andar por ahí pidiendo dinero. Que se pidan por pedir sin destinarlo a algo concreto, no obtener frutos del trabajo realizado, recibir muchos no, miedo al fracaso, quedar mal con sus contactos, vergüenza a la hora de pedir, lo ven como caridad, no somos comerciales. Bueno, lo tenéis clarísimo. Es como que no se entienda que se piden fondos para proyectos concretos. Muy bien. Pedir dinero, pedir sin estar seguro de qué se ofrece. Qué importante es eso, ¿no? Portazo en la cara. Que se nos vea como muy pedigüeños. Muy bien. Bueno, pues, la verdad, no sois distintos al resto. Y el tuyo, como futuro o actual fundraiser, ¿cuál sería tu mayor miedo en relación con la captación de fondos y este generar cultura de captación? No, 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 no. Me encararán también, ¿no? Yo tengo una frase que la gente siempre me dice, yo siempre digo, el no ya lo tienes, ¿no? Es como, bueno, ya lo tengo. Si pido y me dicen que no, pues ya está. O sea, tampoco... Y es verdad, o sea, el no ya lo tienes. También es verdad que yo, por ejemplo, tengo mucha más facilidad para pedir por otros que pedir para mí. O sea, si necesito ayuda me cuesta mucho, ¿no? De decir, oye, me puedes echar un cable con no sé qué. O sea, es como... Me parece... Entonces, bueno, lo hago a veces. Pero es importante que, ¿no? Generar esto de no pasa nada. O sea, el no ya lo tenemos, ¿no? No conseguir motivar a los profesionales. Vale. No tengo miedo ninguno. Soy comercial, hace 25 días, voy a pedir para gente que no puede pedir por sí mismo si necesita mucho. Muy bien. Qué guay. No tengas ningún miedo. No me gusta pedir, estar en medio, ser la cara de la entidad ante una empresa y que mi entidad no cuide la empresa. Vale, aquí hay un tema de reputación, ¿no? Muchas veces también, es que soy yo la que pone la cara y si esto lo hacéis mal, al final se me vincula, ¿no? Porque al final, como es crear relaciones, es verdad que esto es como aunque sea para una organización, si yo soy la persona que está dando la cara, es complicado, ¿no? Vale. Bueno, llevamos dos años dando talleres sobre cultura de fundraising e identificando los miedos y estos son los seis que más salen en las organizaciones de cara a los miedos de otras personas que no se dedican a captación de fondos, ¿no? El primero es no tenemos valor diferencial. ¿Esto qué significa? Significa que lo que me da miedo es que no sepa decir qué es lo que hacemos bien, cuál es el impacto de mis proyectos, no sé cómo comunicar lo que hacemos. Creo que no tenemos valor diferencial. Esto es un miedo que es un poco una pescaría que se muerde la cola, ¿no? Que es como podemos desaparecer. O sea, me da miedo que si empiezo a captar fondos, que si empiezo a pedir, no lo hagamos bien y podamos desaparecer. O tengo miedo de que no entren los fondos suficientes. Y ahora tengo, bueno, en realidad no es un cliente porque al final no hemos podido hacerlo, pero una organización que hace dos años un donante les dijo, nos vamos, pero nos pagamos los últimos dos años, que era el 90% de su financiación y han esperado hasta los tres últimos meses de terminar estos dos años para dirigirse a mí y pedirme ayuda para diseñar una estrategia de captación de fondos. Problema, su junta no quiere pagar por la captación de fondos. Dices, bueno, es como, no, es que tengo que pagar sueldos, ya que te quedan tres meses de pagar sueldos. Entonces, no, es como ya, es que no nos parece bien estar invirtiendo, ya está, entonces van a desaparecer seguramente. Y es una pena, ¿no? Porque, o sea, este miedo a desaparecer ha hecho que no hagan absolutamente nada de captación de fondos porque su único objetivo era pagar la intervención, aunque veían que dentro de tres meses se acabó el poder pagar la intervención. Entonces, es un miedo que es como un poco loco porque no hay por dónde cogerlo, pero es un miedo súper común. No valgo para pedir, esto ya lo habéis dicho. No quiero perder el foco, esto también sale muchísimo, y es como, no, es que si me pones ya a meterme en captación de fondos y tal, voy a dejar de hacer mi trabajo o voy a empezar, tengo un miedo de que se empecé a presentar cosas, más cuando hay urgencia, ¿no? Y que tenemos problemas de tesorería y demás, a presentarme a todo y al final a desvirtuar totalmente lo que quería hacer y me alejo de mi planificación y demás. O sea, es un miedo de no quiero perder el foco, ni el mío, ni el de la organización. No quiero fracasar. Eso de los noes lo habéis dicho mucho, tanto nosotras como captadoras, como el resto. No quiero fracasar. No es mi función, barra, no sé hacerlo. Muchas veces el no es mi función tiene mucho que ver con el miedo en que en realidad no sepamos hacerlo correctamente. Estos serían los seis principales miedos. Entonces, lo que trabajamos con las organizaciones es, está genial, ya hemos identificado los miedos, pero en realidad sobre lo que podemos actuar es sobre el origen de estos miedos, ¿no? Y entonces es importante que sepamos de dónde viene este miedo, ¿no? Por ejemplo, el no valgo para pedir, que podría ser un miedo muy típico en un patronato, en una junta directiva, por ejemplo, si lo asignamos a una persona en concreto, ¿no? ¿De dónde viene este miedo? Puede venir porque no conoce suficientemente los proyectos y entonces le da mucho corte ir allí y que le hagan preguntas cuando vaya a pedir y no ser capaz de contar lo que realmente hace nuestra organización. Se siente incómodo, ¿la habéis puesto alguna allí? Con pedir a sus contactos, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver luego con un riesgo asociado a su propia imagen. Voy a involucrar, ¿no? Y he tenido una experiencia previa de organización que no gestionó bien los fondos y esto me afectó a mí a nivel de imagen, de reputación o de confianza con mis propios contactos. Y luego hay un miedo muy común que es el miedo de ver favores después de pedir. O sea, yo voy a pedir para una organización, pero al final pido yo. Y entonces la persona a la que le pido, a lo mejor dentro de tres meses, me dice, oye, por cierto, ¿por qué no me ayudas con no sé qué? ¿O por qué no colaboras con la lotería? O sea, allí hay como este miedo a deber favores después de pedir. Eso pasa sobre todo en perfiles más empresariales. Cuando tenemos miembros de junta o de patronato que tienen más, que son empresarios y empresarias, cuando piden un favor, luego la persona de otra empresa a la que le ha pedido este favor le puede pedir que le devuelva el favor a nivel empresarial. Porque no se diferencia el origen de la petición. Y entonces, de allí, lo que entendemos es lo que tenemos que hacer es codiseñar soluciones para atajar el origen de este miedo. Y pueden ser cosas, esas son todas soluciones que han salido de los talleres, de las propias organizaciones, que puede ser, oye, un viaje de la junta directiva para conocer mejor el impacto de los proyectos y que inviten a gente, un desayuno solidario con contactos de patronos en el que se les plantea un reto, organizar visita de conocimientos sin pedir nada en un principio, pedir al patronato que realice alguna actividad de voluntariado dentro de nuestros proyectos para que lo conozcan, plantear un, trabajar por retos con comisiones de trabajo mixtas, mezclo a mis patronos o con mi equipo y que vayan conociendo mejor cómo se trabaja, ensayar las presentaciones y periciones en reuniones con personas, dar protagonismo al patronato en algunos momentos, darles acceso a proyectos de forma transparente, acercar a los beneficiarios a mis reuniones de patronato, dar una formación, o sea que, sobre pedir, sobre cómo comunicar, sobre cómo hacer negociaciones, ahí dependiendo de lo que necesiten, de dónde venga este miedo, se puede diseñar soluciones muy sencillas que atajen el origen de este miedo, que como hemos visto, pues puede venir por falta de conocimientos sobre proyectos, por no saber pedir o por haber tenido experiencias previas negativas, entonces si no confío del todo en mi organización, ser más transparente y dejarle que pueda venir mucho más a mi organización, a mis proyectos y estar más en el día a día. Si creo que es porque no valgo para pedir, decir, bueno, tratar no es solo pedir, hay otras muchas cosas que puedas hacer, a ver qué puedes hacer y te voy acompañando. Hacer tandems también, uso el shadowing, de que se pegue un patrono a una persona que esté trabajando y que vea cómo está trabajando, ir generando esta confianza. Las soluciones tienen que ser muy concretas y muy factibles, realizarles sin apenas presupuesto, esto es nuestra recomendación al inicio, no nos pongamos a hacer jornada donde todos vayamos no sé qué y que nos cuesta bastante dinero, deberían poder ponerse en marcha el mes que viene, ser lo más realistas posibles y estar orientadas a reducir o mitigar el origen del miedo. ¿Esto qué implica? Para conocer el origen del miedo implica poner en marcha la empatía, podemos hacer un mapa de empatía, podemos sentarnos. Nosotras aquí os recomendamos para identificar estos miedos, equipo amplio, sentamos a muchas gente de distintos perfiles y dicen, oye, ¿cuáles son las barreras, los miedos que podamos tener aquí de cara a poder involucrarse en la captación de fondos? Y sobre esto, identificar el origen y codiseñar soluciones. No debería de ser una solución de diseñar una estrategia de cultura de fundraising para implementar en 2024-2028. Estamos hablando de cosas poco a poco, que es lo que veíamos antes, el fuego lento, voy poniéndome en marcha soluciones muy sencillas, muy concretas, que me ayudan a ir haciendo camino. A lo mejor dentro de tres años ya puedo empezar a planificar mucho más esta cultura de fundraising, pero ahora mismo tengo que ir fuego lento, poco a poco, ir viendo que me funciona, que no, y sistematizar. Al final, si me funciona que cada mes hagamos una actividad de voluntariado con toda la junta directiva y nos vayamos a uno de los proyectos a apoyar con el campamento de no sé qué tal, pues ya lo voy a ir repitiendo, el hábito de nuestro Dios, el ayón, que nos ayuda a crear esta cultura. ¿Vale? Entonces, lo que os proponemos es eso, identificar miedos y barreras, profundizar en su origen y aplicar soluciones para desarrollar esta cultura de fundraising que haga sostenible nuestra organización. ¿Vale? Partiendo de los miedos identificados en equipo, buscaremos el origen de estos mismos miedos y codiseñaremos soluciones para reducir o atajar estos miedos. Y todo esto siempre con nuestros valores, nuestro propósito y misión, nuestra visión estratégica como guía, ¿no? Como una parte, o sea, no es que de repente me voy a inventar cosas que estén totalmente alejadas de mis valores, de mi propósito, de mi visión, de mi misión y de mi visión estratégica, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? Vale. ¿Queréis comentar algo? Tenemos cinco minutitos. ¿Os hace sentido trabajar esto? ¿Os parece que no no encaja en vuestras organizaciones? ¿Cómo lo veis? Sí. ¿Vanessa? Sí. No, por comentar. Bueno, me han parecido súper interesantes todas las, bueno, las ideas, ¿no? Que han salido en la transparencia anterior por el hecho de que son cosas muy factibles de involucrarnos tanto miembros de equipo, bueno, de profesionales como de equipo de juntas directivas o de patronato y son cosas como muy concretas donde podemos materializar esa colaboración de todos los miembros y cosas bastante asequibles porque muchas veces no es el caso de nuestro presidente, Pero sí de otros miembros, pero bueno, ¿yo qué puedo aportar? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo no sé qué, no? El no saber o no... Están dispuestos pero le faltan a lo mejor pequeñas cosas donde lo puedan materializar. Eso es importante, sí. He visto que hay cositas muy sencillas que cada uno diga, ah, pues esto lo puedo hacer yo, pues esto lo puedo hacer yo, ¿no? Y es una forma de que también todos entremos en esa cultura de la que estamos hablando hoy porque todo el mundo puede aportar y todo el mundo puede hacer algo, ¿no? Por sumar un poco en esta movida, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que esto es lo más importante. Tenemos que pensar en cosas muy sencillas, muy realistas y además, yo lo he vivido en casi todas las organizaciones donde he trabajado. Siempre decimos, es que la Junta no hace nada. Bueno, es que eso de decir, si tenéis algún contacto pasármelo, no es eficiente porque además las personas de nuestras juntas o patronatos tienen otras muchísimas más cosas que hacer. O sea, son voluntarias y voluntarios. No tienen 40 horas de trabajo a la semana para poder dedicarle a nuestra organización. Algunos sí, ¿no? Si tenemos alguna persona jubilada o alguna ama o ama de casa, pues bueno, pues sí, ¿no? Pero no suele ser lo común. Entonces, es muy importante al final, por ejemplo, una de las ideas era como hago como apadrinamientos. O sea, cada persona de mi Junta tiene una persona de referencia dentro de mi organización y es quien junto con ella van, incluso si no es, o sea, y mejor de hecho, si es una persona de proyectos con una persona de Junta que tienen sí o sí de aquí a tres meses que traernos dos ideas para mejorar la captación de fondos o identificar contactos para poder ir a visitarlos y presentarles el proyecto. Pero que lo tengan que hacer y tengan un objetivo muy concreto. Yo, por ejemplo, tenía un presidente en una fundación que tenía, o sea, estaba en consejos de administración pero no sé, en todos, tenía contactos en todas las empresas. Era incapaz de decirme y yo le decía oye, ¿con quién nos podemos sentar? Uf, no sé, entonces nos dedicamos durante dos semanas a analizar todos los consejos de administración en los que estaba él en mirar qué empresas podrían estar alineadas con nuestra misión y podrían ser interesantes y decirle oye, ¿me puedes poner en contacto con Carmen de la raíz porque creo que le puede interesar? Ah, sí, sí, claro. Entonces, fíjate tú que tú piensas un tipo con contactos por todas partes. O sea, había que ir detrás porque era incapaz él de pensar en quién podía ser interesante para la fundación. Desde ahí también nuestro rol es acompañar muchísimo y ayudar en dar estos pasitos, ¿no? O sea, como dices, en poner como cosas muy claras, muy específicas con un objetivo, con un reto, con algo muy concreto que permite, pues, ir viendo que las cosas avanzan también, ¿no? A ver si cada tres meses que te ves y dices, a ver si alguien me identifica una empresa, no lo vamos a conseguir. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Rafael. Sí, hola, buenos días. Yo soy el que he puesto antes lo del tema de que no tengo ningún miedo porque porque tengo 25 años de experiencia comercial y me he venido aquí pues por vocación, pues soy hermano mayor de una persona con síndrome de edad aquí en Apama y me gustaría aportaros una cosa que me ha funcionado mucho durante toda mi vida como comercial y es cuando se consigue un contacto ya venga de la junta directiva del patronato de cualquier, de una acción propia proactiva de la fundación siempre terminar la reunión pidiendo a ese contacto que te ha recibido que te dé tres contactos más porque tú ya le has contado tus proyectos tú ya le has contado quién eres, quién eres, misión, lo que necesitas, etcétera, etcétera y a lo mejor él en ese momento él o ella no puede darte fondos no está en tu empresa no está en un buen momento o pasa por un momento personal en el que no está alineado con esto entonces lo que siempre sale bien o al menos bajo mi experiencia es decirle ok, tú hoy no, te vengo a ver si me permites dentro de un año pero dame tres contactos porfa, échame una mano ya que tú no puedes ahora échame una mano y ponme en contacto con tres personas de tu red que crean que tú creas y conozcas que me puedan ayudar y me permites que les llame yendo de tu parte y eso ya te te abre la puerta a otras tres puertas más y esas tres a otras nueve y esas nueve a veintisiete y bueno, es el networking que son principios básicos de networking. Totalmente. Muchísimas gracias Rafael. Yo te diría sí cuidado con o sea, también depende del feeling que hayas tenido en la reunión o sea, si ves que el tipo está totalmente cerrado y en realidad no le interesa y tal, bueno, pues yo ahí no pediría mucho más, ¿no? Pero totalmente, totalmente. O sea, esto es una cosa de o incluso con vuestros actuales donantes de confianza decirle oye, estamos intentando ampliar nuestra red y tal, ¿podrías ponerme en contacto con otras empresas, ¿no? Con tres, con, es verdad que lo del número también es interesante, ¿no? O sea, con tres, volví en contacto con tres, con cuatro, con dos, con lo que os sintáis cómodos, ¿no? Pero sí, sí, es un gran consejo. ¿Alguien más? Vale, pues seguimos entonces. Vale, diez ideas para empezar a trabajar la cultura de fundraising. Aprovechar toda reunión de equipo, junta o demás órganos del gobierno para compartir información ajena de próximos eventos, cualquier curiosidad relacionada con captación de fondos. Captación de fondos tiene que estar en todas las reuniones, en todos los encuentros internos y siempre, siempre, siempre tenemos que contarlo. No puede ser que en una reunión de equipo captación de fondos no tenga un hueco, aunque no tengamos un área concreta de captación de fondos. Si lo lleva dirección, pues que dirección lo hable, si lo lleva siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para reforzar esta cultura de fundraising, para que también vean que es difícil, para que también vean que ellos tienen un rol, ¿vale? Dos, pide ayuda, invita de manera regular y establecida a las personas de programas a enriquecer las propuestas de fundraising con sus motivaciones y experiencias inspiradoras. Las personas que trabajan directamente con nuestros beneficiarios y beneficiarias tienen un montón de conocimiento, un montón de ideas, un montón de datos, de historias que podemos meter en nuestras solicitudes, en nuestras propuestas o en nuestra reunión de prospección que nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando estaba en Médicos del Mundo estaba Jesús, que era un enfermero sevillano que iba a todas las emergencias y cuando volvía siempre venía a la sede y nos contaba sus experiencias y a mí me daba 200 cosas que poder contar en las reuniones porque si no, yo no he ido a una emergencia de cólera en Haití y entonces no lo puedo contar pero él lo transmitía tanto que tú luego eras capaz de decir pues mira, cuando llegamos a Haití hacemos tal, hacemos no sé cuánto y era como pues eso enriquecía muchísimo lo que yo le podía contar a cualquier donante. Entonces, a veces incluso cuando somos pequeñitas como organizaciones al final estamos tan en el día a día de los papeles, las subvenciones que nos alejamos de la intervención directa es normal pero encontremos estos espacios para que nuestros compañeros y compañeras nos puedan enriquecer con anécdotas con un chaval que ha hecho no sé qué con la inserción laboral ¿no? Este chaval ha conseguido trabajo después de haber estado en nuestro centro no sé qué o sea, todo esto que cuando te sientas con alguien y se lo cuentas generas un ¡ay qué bien! Esto es algo más que papel que cosas muy bien escritas. Invita a tus donantes y colaboradores no solo a visitas guiadas también a las reuniones de los órganos de gobierno esto en general todos ponéis una cara de ¿qué? ¿estás loca? ¿cómo vamos a invitarlos a...? Pues sí, que conozcan a nuestra junta a lo mejor no estén en toda la reunión por supuesto pero... Hola Belén no te preocupes pero es importante que también eso es transparencia que al final de la junta cuando vamos a hablar de impacto de resultados de experiencias que puedan entrar los donantes y que nuestra junta escuche también a nuestros donantes esto es muy importante que nos conozcan más que se quiten el miedo también que vean que son personas ¿no? detrás de la convocatoria de subvenciones de no sé qué pues hay personas que son majas y que nos interesa que conozcan nuestra organización de otra forma Pasa tiempo de calidad y de manera individualizada con tu patronato con tu junta descubre sus motivaciones con la misión es verdad que en vuestro caso muchas veces son familiares ¿no? de las personas beneficiarias con las que trabajáis otras veces no pero es importante que vayáis conociendo poco a poco cada persona de forma individual y en otros espacios ¿no? porque de repente descubrimos joyas a veces hay personas que son más tímidas que cuando está el presidente y la presidenta o quien le propuso entrar en la junta pues se hacen más de lado pero luego tenemos auténticas joyas dentro de nuestras juntas y no necesariamente se lucen en las reuniones entonces cuanto más conozcamos esto y sus motivaciones con la misión más fácil nos será poder involucrarles en nuestra captación de fondos y ver qué rol pueden tener cada una de ellas celebra y comparte el éxito y logros conseguidos esto ya ya lo hemos visto reconoce públicamente el esfuerzo de los que ya se suman al fundraising ¿no? esta persona incluso cuando tenéis pues intermediación laboral esta persona que cuando va a intermediar en una empresa es capaz de identificar oye hay una persona aquí que tiene como mucha sensibilidad a lo mejor podríamos invitar a un evento y luego pedirle que se haga socia bueno pues estas personas hay que reconocer su esfuerzo conecta a tus donantes con personas del equipo con los que crees que pueden surgir sinergias y colaboraciones más allá de las donaciones si tengo un donante que es un crack en comunicación y tengo una persona de comunicación dentro de mi organización o un voluntario voluntaria que es un loco de las redes de la inteligencia artificial de lo que sea puede ser muy interesante conectarlas para compartir sobre la misión pero también para que vayan desarrollando otra relación y de ahí suelen surgir proyectos muy chulos pues ahí de comunicación una nueva campaña o no sé qué porque al final cuando generas relaciones personales con intereses comunes se puede ir conseguir muchísimas más cosas si es vos fuera la persona que menos te imaginas puede ser tu aliada en promover la cultura de fundraising esto nos pasa mucho el ejemplo que os decía antes que en la junta de repente hay alguien más tímida o no sé qué pero resulta me ha pasado en médicos del mundo que había un voluntario que venía todos los días a ayudar a recepción no todos los días pero todas las semanas seguro en recepción estaba ahí y tal y no sé por qué acabó en recepción pero rascando rascando o no conociéndole tomándome un café recogiendo la documentación el no sé qué bueno Juan tú ¿por qué estás ahí? no, me he jubilado si eres muy joven sí, bueno vengo de la banca tal, no sé qué había sido director de no sé qué de un banco era como ¿qué? entonces con él además de que siguió allí porque le encantaba estar en recepción pues en los cafés era como oye ¿y a quién crees que podríamos ir a visitar? ¿y a quién conoces de no sé qué? al final se convirtió en un prospector increíble y lo teníamos en recepción que está muy bien que estoy allí y siguió allí pero de repente fue como o sea tenemos una joya que nadie había identificado y eso también tiene mucho que ver con el proceso de selección de voluntariado es decir voluntariado no tenía en la cabeza que está genial todas las tareas que tenemos ya establecidas proponerme también captación de fondos como una de ellas pero como siempre era como captación de fondos pero a un voluntario esto no le va a gustar bueno pues depende y identifica al menos en su perfil profesional nada de no sé qué si puede ser una aliada y ya luego me trabajaré yo que se vaya poco a poco metiéndome en captación piensa en organizar talleres sesiones formativas ágiles para que todo el equipo mejore su narrativa sea capaz de hacer un pitch conviciente sepa qué es la captación de fondos pero no vamos a hacer un taller de cuatro horas donde vengo os pongo ocho mil diapositivas y os duermo sino cosas muy ágiles muy eficientes muy de ejemplos muy de dinámicas de pasarlo bien ¿vale? organizar un taller también con un grupo amplio de personas de tu organización para identificar esto que hemos visto antes miedos y barreras sus orígenes y codiseña soluciones con todas ellas pero si codiseñamos será muchísimo más fácil que las personas estén dispuestas a ponerlo en marcha o si vengo ya de ahora a partir de ahora cada dos meses hacemos no sé qué tal ya lo van a vivir como algo muy impuesto si he sido capaz de ir sensibilizando sobre la importancia de su rol si he sido capaz de que vengan a este taller que identifiquen sus propios miedos ¿no? que entre todos y todas veamos de dónde viene eso también nos ayuda a nosotras a poner la empatía en marcha ¿no? porque yo muchas veces me ha pasado también ¿no? de tener ahí sesgos de esta persona de finanzas que pesa es ¿no? nunca quiere ayudar en no sé qué y en realidad cuando te sientas con ella y vas ahí sigue rascando ¿no? y sacando ahí el tal entiendes que bueno pues ella también tiene sus temas ella tiene calidad tiene auditoría tiene lealtad tiene no sé qué entonces le preocupa que estemos haciendo no sé cuántos en un anterior trabajo hubo problemas de gestión de fondos ¿no? se duplicaron la justificación de gastos y hubo que devolver mucho dinero y esto puso en riesgo entonces bueno todo esto viene de algún sitio ¿no? entonces si ella no entiende que yo cuando cojo el presupuesto pero yo soy muy así cojo el presupuesto y digo ah vale pues entonces de todo esto que tenemos voy a coger un poco de esta partida un poco de esta y tal y voy a diseñar un presupuesto para innovación para presentar a este proyecto y ella se volvía loca ¿cómo te lo van a decir? ¿cómo te lo van a decir? ah no pero espera no estoy inventándome otro presupuesto simplemente lo estoy dibujando de otra forma para que a este donante le encaje entonces ¿cómo haces para esto? entonces eso es importante también nosotras entender de dónde viene esto y no ponernos como jaja que pesada esta nunca quiere ayudar sino saber de dónde viene esto nos ayuda a ser más empáticas vale ¿dudas o preguntas sobre esta esta última parte? ¿estamos bien? tenemos hasta las once y media ¿verdad? ¿sí? genial pues sale pues entonces sigo vale la tarea 6 que es opcional porque hay poco tiempo y entiendo por todo lo que me has ido mandando de correos que estáis muy hasta arriba sería identifica un miedo cuál es su origen y codiseña una primera solución idealmente hay que hacerlo en equipo y en equipo con perfiles distintos si no podéis hacer de aquí al 15 que es la semana que viene ponéroslo como tarea para de aquí a finales de septiembre ¿no? ok repaso de las 6 sesiones ¿estamos? ¿necesitáis dos minutitos de pausa o vamos bien? ¿vamos bien? genial gracias ok la primera sesión vimos el contexto el contexto nos permite conocer nuestro entorno y contexto definir nuestros perfiles de donantes aplicar a nivel de valores y de actitudes la empatía la confianza y la comunicación y como titular ¿no? del aprendizaje principal de esta primera sesión es captar no es solo pedir dinero ¿no? entonces para mí empatía confianza y comunicación toda esta parte de saber de dónde venimos qué nos ha funcionado qué no cuál ha sido la evolución de nuestros donantes con qué tipo de donantes hemos estado trabajando cuáles son nuestras debilidades amenazas fortalezas oportunidades toda esta parte es muy importante ¿no? y definir nuestros perfiles de donantes maximizar mezclado fíjate tú ahí sí era conocer qué funcionó en el pasado y ahora preguntar a nuestros donantes esto es muy importante no se nos olvide preguntar a nuestros donantes qué tal están qué les parece lo que estamos haciendo si tienen ganas de hacer más de hacer menos de involucrarse si nos pueden poner en contacto con otras empresas preguntar si les gusta cómo rendimos cuentas si les gustaría que nos comunicásemos más por whatsapp o por email o por llamada o por reuniones periódicas preguntar preguntar intentar poder en marcha lo que nos piden y si no lo podemos hacer decirles oye mira me encantaría poder tener esta red no sé qué pero ahora mismo no tenemos porque no tenemos los recursos suficientes puede ser una buena oportunidad para pedirles más que nos ayuden para tener los recursos suficientes para poder marchar estas cosas escucha lo que nos dicen replicar lo que nos ha funcionado y mejorar lo que nos funciona o lo que no nos funcionó pero queremos seguir intentándolo ¿vale? y mantra fidelizar es más barato que captar nuevos donantes si ya tengo alguien me sale muchísimo más barato ir a ver esta persona a esta empresa y pedirle que aumente o que se mantenga que volver a empezar desde cero a encontrar estas nuevas empresas esta nueva administración y estas nuevas personas ¿vale? súper importante esto se nos olvida mucho y cuando hacemos el lo vimos ¿no? en la parte de objetivos cuando hacemos el análisis de la evolución de nuestra captación de fondos nos solemos hacer pues mira en 2022 2023 2000 no todavía no estamos en 2024 2020 21 22 ha subido mi presupuesto así ¿no? pero si empiezo a poner los que entraron el año pasado hace dos años hace tres demasiadas veces vemos que los de hace tres años se nos han caído casi todos de hace dos el 50% y del año pasado bueno de momento se mantienen pero también se nos está cayendo entonces está genial que suba mi presupuesto pero estoy perdiendo demasiada gente en el camino muy importante analizar bien esto ¿vale? la tercera sesión fue de narrativa y esto que nos implica nos implica conocer bien nuestra audiencia y está muy conectado con definir nuestros perfiles de donantes ¿no? y saber qué funciona en el pasado y ahora o sea conocer bien nuestra audiencia elaborar una narrativa sencilla y esto es otro ejercicio que os que os diría que sigáis trabajando intentar ir a lo más sencillo posible de mi mensaje complicamos mucho utilizamos mucha génera queremos contar demasiadas cosas hay que poner foco y apostar por este foco nuestra narrativa tiene que ser siempre una unión una compenetración de datos y emoción no puedo decir ha aumentado mucho el número de beneficiarias bueno ¿cuántas? hemos aumentado un 50% el número de beneficiarias y ahora tenemos a 200 mujeres felices de estar no sé qué o sea mezclemos datos y emoción y adaptarnos a cada audiencia no os digo de hacer un mensaje totalmente personalizado para cada una de las empresas de las personas de la junta de tal de las familias y demás pero sí afinarnos la empresa le va a a interesar más saber cuál es el impacto dependiendo de las empresas pero a lo mejor cuál es el impacto de su donación cómo se puede involucrar a sus empleados y cuál es nuestra visión a largo plazo a las familias va a poder interesar más cómo estamos planteando la desinstitucionalización cómo va a afectar esto a sus familiares y cómo puede colaborar económicamente también no se nos olvide nunca esta parte ¿vale? las familias pueden colaborar también ¿vale? entonces conocer nuestra audiencia elaborar una narrativa sencilla datos y emoción y adaptarnos a cada audiencia luego en la cuarta sesión vimos nuestra hoja de ruta para diseñar nuestra estrategia aquí el aprendizaje el consejo es codiseñar en equipo amplio la estrategia siempre con un valor de corresponsabilidad la captación de fondos diseñar estrategia no es sólo de las personas que están directamente implicadas en captación y hay que incluir a todo el ciclo del donante mi estrategia no es sólo necesito 200.000 euros de empresa 300.000 de no sé qué sino es también cómo incluyo todo el ciclo del donante acordaros el ciclo del donante es identifico califico cultivo pido fidelizo involucro y vuelvo a empezar ¿vale? que si os cuesta acordaros de esto más o menos es como cuando conocéis a alguien para salir con él o con ella ¿vale? conozco a alguien voy viendo me gusta no me gusta sí me gusta voy cultivando a ver qué tal no sé qué en algún momento le digo ¡ay! empezamos a salir pues empezamos a salir voy fidelizando y en algún momento le involucro casándome viviendo viajando teniendo hijos lo que nos da de lo que es para nosotras involucrar ¿vale? la quinta sesión fue cómo definir objetivos que vayan más allá del dinero tenemos que crear hábitos y comportamientos nuestro valor es motivar necesitamos motivar y cuidar de las personas ¿no? como os decía antes cuidamos mucho de nuestros beneficiarios beneficiarias a veces también de nuestra junta y patronato no siempre pero a veces sí pero a nuestros equipos cuidamos poquísimo voluntarios voluntarias profesionales solemos cuidar poco y esto ¿no? la política de los cuidados tiene que estar en el centro de todo esto más si vamos a involucrarles en temas de captación de fondos con estos miedos iniciados ¿no? y cuidar significa reconocer celebrar y poner objetivos conjuntos y que el fracaso no sea solo de una persona o un área y los éxitos no sean solo de un área o una persona ¿vale? y la sexta que es la de hoy cultura el objetivo es generar esta cultura positiva creando espacios perdón de codiseño y cocreación nuestro valor es la transversalidad de la captación la captación de fondos no es una cosa que está en una cajeta y que no sale de ella sino que tiene que formar parte de toda la organización para ayudarnos a caminar hacia la sostenibilidad ¿vale? entonces esto sería ¿no? contexto maximizar narrativa estrategia objetivos y cultura hemos pasado de captar no solo es pedir dinero pensando en que fidelizar es más barato que prospectar que nos tenemos que adaptar a cada una de nuestras audiencias incluyendo todo el ciclo del donante cuidando de nuestras personas para poder caminar hacia la sostenibilidad ¿no? este recorrido que a lo mejor no se hacía tanto sentido ¿no? cuando visteis las sesiones si lo tiene ¿no? necesitamos empezar por conocer bien nuestro entorno contexto que nos ha funcionado que amenazas que oportunidades tenemos y ya poco a poco conocer nuestra audiencia diseñar nuestra hoja de ruta contar con objetivos que van más allá del dinero y generar esta cultura positiva que nos ayuda a todo lo demás en realidad esta cultura nos ayuda a conocer mejor nuestra audiencia nos ayuda a contar con una hoja de ruta realista nos ayuda a integrar el ciclo del donante en cada una de las fases de diseño de estrategia y de cultura ¿sí? y por supuesto esto ya si queréis solicitar está por detrás no lo le falta siempre me pasa eso que alguna vez me falta un cuadrito bueno nuestro mantra es este nuestro ciclo del donante identifico califico cultivo solicito fidelizo involucro y lo vuelvo a hacer ¿por qué es nuestro mantra? porque catar fondos no es solo pedir dinero porque lo que queremos es establecer relaciones de confianza con nuestros actuales y futuros donantes y porque solos no podemos es tarea de toda la organización y esto se hace con escucha activa y empatía por nuestra parte y por parte también del resto del equipo en el que estamos integradas ¿vale? de equipo amplio voluntarios voluntarias junta y todas las personas que están trabajando profesionalmente en nuestra organización ¿vale? vale a mí me gusta siempre terminar las las formaciones pidiéndoos que os fijéis un compromiso un compromiso después de esta capacitación de qué es lo que sí o sí vais a cambiar en cómo estáis trabajando la captación de fondos en vuestra forma de acercaros a ella algo que os ayude ¿no? a no perder el foco a tener así como como un horizonte una meta muy muy clara y puede ser cambiar hábitos puede ser compartir puede ser lo cual sería vuestro compromiso personal tras esta capacitación de lo que hagáis ya igual que las acciones estas o sea oye yo a partir de mañana voy a cuando vuelva a la oficina aunque ya estéis seguramente pero imaginemos que estamos todos en la misma sala cuando vuelvo a la oficina voy a empezar para fomentar la relación con los donantes gracias Algunos tenéis compromisos, contar un espacio, un tiempo, un equipo, un plan asumible, pequeños retos involucran a muchos. Eso es un compromiso grande, plan de trabajo para ello, continuar dedicando tiempo a captación, llegar al 100% de la tarea 4 y desde ahí volcarme en la captación con conocimiento de cosas. ¿Recuérdame la tarea 4 cuál era? ¿El checklist? Sí, ¿no? Sí. Perdón, es que a veces mi memoria me parezco cada vez más a Dori, según va pasando el tiempo. Ya tengo memoria, ya se me va... Compartir más esta función del resto del equipo, involucrarles, tratarles esto, no como algo tedioso. Muy bien. Pues en informaciones presenciales, este compromiso, os suelo pedir que lo pongáis en una postal, que luego os mando por correo, para que os llegue esta postal. O sea, os mandáis una postal a vosotros mismos, para que dentro de cinco días, cuando hayáis terminado esta capacitación, o si llegue un recordatorio. Entonces os diría crearos un recordatorio de aquí a cinco días. Acuérdate del compromiso que te marcaste, ponerlo como una tarea que os salte, porque por desgracia, pues a veces cuando terminamos las formaciones, salimos muy chutados y luego volvemos al día a día y se nos va un poquito. Sí, perdón. Entonces, pues a veces pasear para... Oye, tengo una formación, no tengo que mandar una propuesta a esta empresa y no sé muy bien cómo enfocarla. Pues ir a dar un paseo a ver si se me ocurre algo. Entonces intentar reservar estos tiempos es muy, muy importante. Vale, muy bien. Ok, entonces, pues hemos terminado esta capacitación. Ahora vamos a entrar en la siguiente pase y si queréis luego tendremos un ratito de micro abierto. Como sabéis, hay tutorías, ¿vale? Hay tutorías de 90 minutos que cada organización puede solicitar y lo tienen que solicitar... Bueno, se explicó cada uno de los pasos. Deberíais de haber ya cumplimentado la ficha de plena inclusión en datos, eso es lo que me ha dicho Pedro, yo no sé lo que es, pero eso es lo que es si no se le preguntáis, y realizado el autor diagnóstico, ¿vale? Esto es el primer paso, que si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo. Tenéis que subir las tareas antes del 12 de julio a la carpeta que ya tenéis compartida y tenéis que mandar... Oye, pero esto, ¿qué mal está...? Un correo... Perdón. Vale. Tenéis que mandar un correo a Pedro con copia a mí solicitando la tutoría. Esto lo podéis hacer ya, en cuanto queráis, y a partir del 12 de julio, pues os diremos, si habéis cumplido con lo de la ficha y las tareas subidas, podéis solicitar la tutoría. La tutoría son 90 minutos que pueden ser, yo os diría, que deberíamos intentar hacerlas en julio para no perder demasiado el hilo de todo lo que hemos hecho ahí. A no ser que necesitéis trabajar algo antes, podríamos hacer en septiembre, pero dejar demasiado tiempo entre la capacitación y luego las tutorías, a mí no me suele gustar mucho, pero me adapto a lo que queráis. Estas tutorías pueden serviros para repasar algunas de las tareas, para reforzar la capacitación, alguna de las sesiones que hayamos visto, incluso si queréis que venga... O sea, como no hay una cosa muy concreta, si queréis que venga gente de la Junta para hablar de... Oye, Vanessa, ¿podríamos hacer la sesión 1 con la gente de nuestra Junta? Pues también lo puedo hacer. O sea, ahí vosotros ir pensando, yo creo que en este correo, primero decirnos a Pedro y a mí, oye, nos interesa, y luego ya hablamos simplemente nosotras, la organización y yo, para ir definiendo el objetivo de esta tutoría y cómo la vamos a enfocar. Entonces, eso, repaso de tareas, repaso de sesiones, o aprovechar para hacer este primer paso que muchos habéis puesto, de, oye, empezar a compartir un poquito esto de la cultura de cartazín de fondos. O un caso muy concreto, si tenéis, oye, tengo este donante, estoy atascada, no sé por dónde cogerlo. Esta empresa, ¿cómo la analizaríais? ¿Cómo harías lo que vosotros veáis de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de las sesiones? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Queda claro? Vale. Ok. Entonces, si vais a solicitar la tutoría, dejarme el nombre aquí, al menos también para que a Pedro le diga cómo vamos con esto. Vale, voy a dejar de compartir la pantalla porque me está pasando lo del otro día. Y hoy sí que no tengo ninguna otra pantalla en la que engancharme. ¿Habéis contestado todos ya? Sí. A mí se me ha cerrado el menti. ¿Se te ha cerrado el menti? ¿A los demás también? Vale, me han puesto por el chat. Ah, vale. Sí, me ha echado. No, pero sí, tú eres Rafael, ¿no? Sí. Sí, ya contestaste. Ah, vale. Pues es que no... Vale, y yo te quería hacer una pregunta. Sí, dale. Mira, yo sé que hay un calendario en Google de todas las convocatorias de fundaciones para captar fondos y para subvenciones y demás. Yo no sé si a lo mejor tú lo tienes o lo podrías compartir. A ver, a ver, ¿un calendario de qué? Sí, es un... Igual que tienes los calendarios con los festivos, los días festivos, ¿vale? Se te pone en Google, ¿vale? Tengo constancia de que hay un calendario, lo que pasa es que no lo consigo encontrar. No sé si tal con todas las subvenciones. Es un calendario que no sé quién lo hizo, lo ha hecho alguien y te pone todas las fundaciones con todas las convocatorias, etcétera, etcétera. No, no, no tengo eso, ¿no? Y además, yo un calendario compartido he hecho, o sea, me parece, no sé yo si es, o sea, como hay que analizar tanto, ¿no? Si la convocatoria te encaja, o sea, ¿quién lo ha hecho? ¿Alguien de plena o...? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea quién lo ha hecho. Me ha venido por un... Por mi hermano que trabaja en otra fundación y... Sí. Rafael, yo, vamos, no tengo tampoco... Perdonad, ¿eh? Que por favor... No, 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 no. Yo no tengo constancia tampoco de eso. Yo, si te sirve, sí que a título personal, tengo un calendario, pero es un trabajo mío de... Porque como ya te vas presentando a las mismas subvenciones, un año, otro año, otro año, pues más o menos, sí que tienes en estas fechas, o este del 1 al 15, suele salir con esta, o ADECO. Para tú estar pendiente, ¿sabes? En tu Excel de si te han concedido o no concedido, pues esta se convocó tal para el año que viene, estar pendiente de estas, pero a veces suelen variar, porque unas adelantan un mes, otras retrasan no sé cuán. Entonces, a título personal, es algo que a mí me vale como referente, ¿no? Para estar pendiente este mes, ahí salieron estas tres. Cuidado, porque a veces te llegan, porque ya estás ahí en sus bases de datos, y otras veces, pues se les pasa, no te informan y tienes que buscarlo tú en Google, pero ojalá tuviéramos ese calendario, ¿verdad? Sí, bueno, pues vale, yo si lo consigo, lo comparto. Si lo consigo, lo comparto, porque tengo, mi hermano creo que lo tiene, pero no sé, no me lo puede compartir, no sé por qué, hay un problema con Google, entonces investigaré a ver si lo ha hecho alguien a título personal, como lo has hecho tú, y lo ha podido llegar a compartir, ¿vale? A lo mejor una de las cosas que sí podría ser interesante, como muchas de vosotras, ¿no? Trabajáis, bueno, muchas, ¿no? Todas trabajáis con personas con discapacidad, muchas tenéis proyectos de formación, de empleo y tal, pues que desde la propia plena inclusión se vaya haciendo este trabajo de recopilación de las convocatorias y vayáis compartiendo, ¿no? Lo que vayáis encontrando. Y yo creo que cada organización debería tener, como Belén, su calendario de convocatorias, pero también, como os he visto a lo largo de la formación, o sea, no todas las convocatorias nos valen, no todas las convocatorias están alineadas con nuestra visión, con nuestra estrategia, con nuestras prioridades en este año, y es importante que hagamos este filtro previo, ¿no? Que no nos... O sea, imagínate que Belén comparte el calendario de las convocatorias que tiene, que no cada una de las que estamos aquí empecemos a presentarnos a todos sin haber hecho este análisis previo, ¿vale? Eso sería mi recomendación. Ok, me gustaría haceros una última pregunta en Menti, y es si tenéis algunas ideas para siguientes formaciones, para pasárselo a Pedro, ¿no? De cara a ideas, contenidos que os gustaría ver, en qué os gustaría profundizar, en qué os gustaría adentraros, qué os apetecería. En este caso, con sostenibilidad y captación de fondos, ¿vale? Rafael, lo puedes poner por el chat y si el mentir ya te ha echado ya. Perdona, que me ha venido una cosa. ¿Puedo repetir, por favor, si es tan amable, que me ha venido una cosa por el mail, por el teléfono? Nada, ¿qué siguientes... O sea, qué ideas, qué necesidades, qué contenidos os gustaría ver, en siguientes formaciones, para pasárselo a Pedro, de plena inclusión? ¿Contenidos, herramientas, enfoques, profundizar en algo? ¿Qué opinión? Gracias. 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 Alguien ha puesto ODS y sostenibilidad, herencias ilegalos, el tema de la comunicación hacia adentro y hacia afuera para mejorar el relato. ¿Herramientas de prospección para conseguir los contactos en las empresas que sean interesantes? Rafael, con herramientas de prospección para conseguir los contactos, ¿qué quieres decir? Pues hay herramientas que se pueden hacer, algunas son gratuitas, otras son de pago, pero básicamente son herramientas que te ayudan a llegar a conseguir el contacto que tú quieres, el mail que tú quieres dentro de una asociación, o dentro de una empresa. O sea, más el dónde y cómo conseguir los contactos en las empresas, ¿no? Correcto. Más allá de comprar una base de datos y hacer una llamada, que ahora con la nueva ley, no lo sé, pero habría que investigar si se puede hacer una llamada puerta fría desde una asociación a una empresa. Sí, se puede. Si el teléfono es público, se puede todavía, sin ningún problema. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues una vez salvado esto, si tú no tienes un contacto, salvar el filtro de una secretaria o salvar el filtro de una recepcionista es complicado si no sabes hacer cómo, si no sabes cómo hacerlo, ¿vale? Una call call es una cosa complicadísima. Entonces, hay herramientas que te encuentran el perfil en LinkedIn, hay herramientas que te encuentran la persona que se dedica a eso dentro de la organización. Yo sé que las hay. O sea, un software básicamente, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ok. ¿Qué más cosas habéis puesto? Herencias, captación online, redes sociales. Vale. De las que estáis aquí, ¿quiénes trabaja de forma proactiva el tema de herencias y legados? Nadie, ¿no? ¿Quién ha recibido alguna herencia y legado? ¿De vuestras organizaciones? ¿Nadie? A mí me parece eso un tema súper interesante porque aquí en el centro ocupacional nuestros chicos ya se están haciendo mayores, los padres se están haciendo mayores y hay algunas familias en las que va a acabar aquí su familia. Es decir, son hijos únicos y se va a terminar, con lo cual me parecería súper importante de cara a proyectos de vida independiente que los pisos pudieran formar parte de la asociación porque necesitamos más pisos y sería una cosa muy interesante a la hora de cómo poder transmitir eso a las personas de la junta directiva y luego nos dieran paso a poder transmitírselo a todos los socios de la asociación, a todos los padres de la asociación. Sí, yo creo que tenéis un filón en el tema de herencias y legados. Creo que también es un tema siempre sensible, ¿no? Nos parece siempre sensible de trabajar que, sin embargo, bueno, pues hay que... Yo creo que tenéis un filón y ver que las ONGs que trabajáis con personas con discapacidad y además tenéis personas tuteladas y demás, es una oportunidad muy grande que hay que trabajar de forma muy concienciuda, muy delicada y sentirse muy cómodos, ¿no? Con mensajes que no es fácil, o sea, yo lo he trabajado en otras organizaciones y cuesta, ¿no? Y con un cliente ahora mismo y está costando mucho que la gente esté dispuesta, ¿no? A hablar, tan solo a hablar, ¿eh? De la posibilidad de herencias y legados, ¿no? Pero sí, yo creo que es una parte del futuro de la sostenibilidad de vuestras organizaciones muy, muy importante. Ok, de hecho, a ver si con Pedro conseguimos mandaros una mini encuesta sobre este tema para hacernos una visión más global de cómo está este tema dentro de todas las organizaciones de plena inclusión. Un poco la idea. Ok, yo en realidad os he pedido media horita más, pero por mi parte he terminado. No sé si queréis compartir, bueno, cómo os habéis sentido en esta capacitación, si os parece que ha sido útil. Pedro os mandará una evaluación, por supuesto, y que habéis, eso, que habéis aprendido, pero también que echáis en falta, ¿no? Que yo sé, el tiempo va a salir siempre, pero esto no, yo no lo marco. Tienes este tiempo y tantas sesiones, ¿no? Pero bueno, así se lo podemos pasar a Pedro de aquí. La gente siempre se queja de que quiere más tiempo, aunque luego, luego no vais. Luego no vais. No sé quién quiere empezar un poquito de feedback y nos liberamos antes, si lo vemos, o sea, si podemos, también está bien. ¿Quién empieza? ¿Qué os ha parecido la capacitación, Rafael? Yo mismo, si quieres. Vale. Yo tengo mucho que agradecerte porque yo vine aquí a la Fundación por prácticas desde septiembre hasta diciembre. En enero ya se vio que necesitaban el tema de desarrollar, el tema de captación de fondos, entonces me eligieron por el perfil comercial que tengo y por la implicación emocional, por lo que me toca, básicamente, y bueno, pues después de tener esos 25 años de experiencia comercial, no tenía ni punjetera idea de cómo afrontar el tema de la captación de fondos, y ahora mismo tengo muchísimo trabajo por delante, pero tengo un camino, ¿sabes? Tengo una visión muy grande de cómo afrontarlo, creo que con conocimiento de causa, ¿sabes? O sea, no tengo duda de que va a ir bien, así que muchas gracias. Qué bueno, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Vanessa, sí, bueno, yo creo, y bueno, y lo hemos hablado con el equipo nuestro, ¿no? Que ha sido, por supuesto, una formación muy valiosa y muy práctica, porque nos ha dado herramientas muy concretas de cómo, no sé si haremos un plan estupendo, maravilloso, pero sí tenemos herramientas para empezar con pequeños pasos a hacer ya cosas. Y lo que siempre he dicho, ¿no? Bueno, ese espacio que hemos tenido compartido en las sesiones contigo y con los compañeros, y luego las sesiones de trabajo en común, que ya nos ha dado un momento, un espacio de trabajar en equipo, en un tema que nunca nos habíamos dedicado tiempo a trabajar en ese tema. A lo mejor dentro de una reunión general, de una junta directiva, pues, bueno, pues mira, que podemos hacer una gala, podemos hacer no sé qué, pero era un espacio dentro de... Bueno, ahora hemos dedicado un tiempo exclusivamente a hablar de captación de fondos. Con unas herramientas, con un trabajo que tú nos has enviado, teníamos que concentrarnos en esa tarea, y creo que con esa metodología podemos seguir trabajando, como hemos dicho, en este espacio que hemos reservado ya, pero además con unas estrategias, con un trabajo que ya hemos elaborado, que nos sirve de base, y lo último que, por ejemplo, en la tarea, esta última que nosotros hemos aportado, el DAFO, y un pequeño plan de acción, pues, yo creo que ya tenemos herramientas para decir, podemos empezar la semana que viene, a empezar a tomar algunas tareas. O bien de irnos a la calle a ver, o antes de preparar, pues, ese ciclo del donante, a preparar material, a concienciar al resto del equipo, a aumentar nuestro equipo de trabajo, en fin, tenemos un montón de pequeñas cositas de pasos sencillos que podemos hacer, y que por eso no nos asusta, bueno, si no nos asusta, pero lo vemos viable, ¿no? En fin, yo creo que hablo por todas las compañeras y compañeros del equipo, pues, te lo agradecemos y muy satisfecho, de verdad. Qué bueno, gracias. Yo creo que esta es totalmente la actitud, o sea, la súper mega estrategia completa, tan no sé qué, es muy probable que no la consigamos ahora mismo, pero empecemos, ¿no?, dar pasitos pensados, pensados en común, ¿no?, en colectivo, que yo creo que esto es muy importante, es otra cosa muy importante, ¿no?, de no es que yo, ¿no?, me pongo y diseño y a ver cómo ejecuto, sino, bueno, pues, nos damos el espacio de reflexionar juntas, de compartir y de marcarnos. No os olvidéis de marcar los objetivos, esto es importante, pero nos permite ver, ¿no?, si esto va funcionando o no, no pasa nada si no se logran los objetivos, mientras sepamos por qué, y podamos corregir, modificar, borrar, decir, uf, esto no nos funciona, vamos a por otra cosa, pero genial, qué guay. Muchas gracias, Carmen. ¿Quién sigue? Cristina. Pues, mira, para mí mayormente ha significado un cambio de mentalidad a la hora de enfrentarme a lo que es la cazación de fondo, para mí, en verdad, lo de pedir era como que te da reparo el pedir, el colaborar, y, bueno, un cambio de mentalidad. Y, nada, lo que sí que es verdad que nos ha vuelto una fecha muy mala, no es por el tiempo que a lo mejor tú nos has dedicado, sino por el tiempo que nosotros hemos tenido entre medio, que hemos llevado 20.000 cosas, el cierre del ejercicio económico que lo cerramos ahora 30 de junio, asambleas, un montón de cambios que nos han surgido, y la verdad es una pena el no haberle dedicado tiempo. Me quedo con, creo que cambiar la mentalidad entre el resto de los equipos, el dedicarle, como decía la compañera, el conseguir nosotros hacer un espacio para tener tiempo y poder pensar de manera conjunta en lo que es la cazación de fondos y trabajar en la colectiva. Así que es verdad que tanto el cambio en mí, uno de los problemas que había que era, que nos encontrábamos con los perfiles de liderazgo, que eran como difíciles de conseguir que trabajaran y demás, creo que también hay que, para nosotros es como algo que tenemos que trabajar muy desde dentro, y bueno, muchas cosas en las que tenemos que trabajar y en las que podemos ir renovando, y nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotras, muchas gracias. Eso también, ¿no? Al final, la captación de fondos es un trabajo interno muy importante. Tenemos que cambiar mentalidades, ir generando, asentando esta cultura, ser conscientes de los retos que son, y que antes de tirarnos a la piscina hacia afuera, tener muy claro cómo estamos por dentro y por dónde podemos empezar. Que no ser kamikazes, también hay que asumir riesgos. O sea, yo creo que esto, o sea, puedes asumir riesgos sin ser kamikaze. O sea, es como, bueno, pues voy probando, testeando, viendo qué me funciona, qué no, y voy sumando a la gente en esto. Genial, gracias, Cristina. ¿Alguien más? Yo quería darte las gracias, no solo por los contenidos y lo que nos has enseñado, sino por la forma en la que lo has hecho, ¿no? No es fácil una formación así en la distancia con este contenido. Y a mí, la verdad es que me ha agradado estar cada temporada o cada día programado, pues encender y escucharte. Gracias. Ay, gracias, Belén. Y eso, y tú has tenido problemas informáticos duros en todo esto. Sí, 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 sí. Bueno, yo la verdad es que tengo la ventaja de haber empezado a dar formaciones, ¿no? De forma más oficial online al inicio. O sea, desde el inicio fue como, oye, nos ha pillado, ¿no? Me lancé a la consultoría en plena pandemia y fue como, pues sí o sí tenemos que acordar la forma de que estas formaciones sean como humanas, cercanas, ¿no? Una cosa un poco a pesar de la pantalla. Entonces, yo creo que eso también es la ventaja, ¿no? De no haber tenido que pasar de lo presencial a lo online a la fuerza, sino empezar directamente dando formación online. Que ahora, o sea, cuando a mí me pasó al revés. Cuando de repente fue como, ay, ahora la formación presencial. Y era como, pero, ¿y qué herramientas uso? ¿Y cómo hago para qué? Que ahora son muy divertidas. Os recomiendo si algún día podéis que vengáis a una formación presencial porque allí os hacemos moveros por todas partes, pensar, co-diseñar, mezclar equipos, hacer cosas, ¿no? Que no podemos hacer tanto online, pero también muy divertidas. Muchísimas gracias, Belén. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, ya... Bueno, nosotros, Vanessa, nada, hablamos también de la compañera que está por aquí, Belén. Darte las gracias por la formación, por la información y sobre todo, pues bueno, yo creo que también un poco por espabilarnos un poco, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Al final, cuando te enfrentas a esta tarea, yo creo que son primero todos los miedos los que te vienen a la cabeza, la incertidumbre, no saber por dónde empezar. Y creo que hay un orden perfecto, ¿no? En todo lo que nos ha sido contando y sabemos por dónde empezar. Creo que nosotros en Fraternidad hemos también ampliado la mirada un poco y el equipo. Ya había gente que se había formado contigo, además, en la tarea, pero bueno, por sus responsabilidades y por agrupar, además, un montón de responsabilidades, tareas y tal, pues creo que ahora hemos ampliado el equipo hemos generado también, como decía Carmen, de la raíz un hábito. Es decir, hemos logrado reunirnos después de cada sesión, aunque es difícil a veces entre los 15 días reunirnos presencial o de manera online, a través de correos, que el equipo esté informado. Y eso ahora yo creo que nos va a permitir también pues seguir haciéndolo, ¿no? Que tenemos un hábito, una continuidad y hablar de captación ya no es algo extraño o que dependa de dos personas solo de la entidad cuando hay mucha gente. Y luego, por último, que a mí me gustó mucho de hoy el tema de la inclusión. Creo que no perder de vista que la captación de fondos como concepto a mí me suena fatal. De hecho, me gusta más hablar de sostenibilidad o no sé, es como que te suena, como que suena mal, ¿no? Y creo que al final lo que has contado hoy de la inclusión, de la inclusión hacia adentro y hacia afuera, nos recupera con el objetivo principal de nuestras entidades, que son las personas, ¿no? Las personas que son las que están en el centro de nuestras actuaciones. Y yo creo que la captación de fondos hay que pensarla con ese objetivo. El objetivo son las personas, mejorar la vida de los usuarios, no tanto de la entidad que también, sino de las personas. Y eso, yo creo que poniéndonos ese objetivo, pues le vamos a poner esa emoción, le vamos a crear esas relaciones personales con empresas, con donantes, y no pensar tanto en el euro, ¿no? En individual, como moneda, digamos. Muchas gracias, Adán. O sea, yo esto es una cosa que más me sorprende cuando hacemos talleres presenciales, conjunta y tal, a decir, ¿por qué estamos aquí? Y lo de siempre te vas, porque el servicio no sé qué, o porque las familias, ¿no? No podemos cuidar. Y es como, no, no. O sea, ¿por qué estás aquí? Y entonces, ¿no? Siempre hablamos, y mucho además en las entidades de plena, pues digo, las personas en el centro ya, pero cuando te pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Estás hablando de que administración lo tenga más fácil? O que, ¿no? Y es como, no, no. ¿Por qué estamos aquí? Es decir, personas en el centro estamos para mejorar la vida de las personas con discapacidad con las que trabajamos. Y eso, por supuesto, tendrá un impacto en sus familias, en la organización, en todo lo que queráis, ¿no? Pero es como, no se nos olvide que todo, administración, finanzas, proyectos, está al servicio de las personas para las que trabajamos, ¿no? Y a veces, aunque parezca mentira, estamos tan, ¿no? en nuestro, que se nos olvida el para qué. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el cambio que quieres generar, ¿no? ¿Qué es? O qué haces. Yo tengo un cliente que durante dos meses hemos intentado entender qué hacían. Hacían reuniones. ¿Pero reuniones para qué? No, para vernos. ¿Pero para qué? No, para... Y era como, ¿pero qué haces? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Y eso no se nos puede olvidar. Y eso es lo que te motiva. Incluso cuando estás agotada ya de tantas subvenciones y no sé qué y tal, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Pues para que a Rafael venga alguien y le dé el abrazo que te han dado, que me ha dado envidia. Lo he visto ahí en la pantalla. Tengo esta capacidad de estar viendo todo lo que pasa en todas las pantallas que lo sepáis. Es que estoy aquí en la biblioteca porque todavía no tengo un despacho propio y entonces vienen pues todos los chicos todas las mañanas cuando vienen de tal y esto es lo que no... Esto es lo que no... No hay sueldo que lo pague. Esto es el salario emocional de trabajar aquí con la discapacidad y bueno, pues yo qué sé. Yo me he ido del mundo empresarial y de trabajar en grandes multinacionales porque estaba hasta el gorro de no ser nadie de ser un número y ese abrazo es la confirmación de que estoy donde quiero estar y que esto es increíble. Cuando cuelgue le voy a decir a mi marido que me dé un abrazo también que me ha dado mucha envidia. Que me da abrazos todos los días y que tampoco es una queja. Perdón, ¿quién más quiere...? Que no te falte. No, jamás, jamás, jamás. Suerte. ¿Quién más quiere decir algo? Si no, ya nos vamos. ¿Ya estamos? Genial. Pues oye, muchísimas gracias. Os he compartido un enlace porque me han dicho tienes que estar en Google Business que yo nunca lo había hecho donde pues me podéis dejar reseñas. Entonces os agradecería a quien quiera que puede dejar una reseña sobre la formación. Rafael ya lo he hecho. Este ya es multitask total. Acordaros de pedir las tutorías. Tenéis hasta el 12 para hacerlo. Las podemos hacer en julio, la podemos hacer en septiembre, ahí agosto, ¿no? Que este año cierro el chiringuito un mes entero que lo tengo pues como todas supongo final de año que va a ser de maratón entonces necesito desconectar con lo cual en agosto no habrá no habrá tutorías pero julio lo que quede y septiembre si queréis podemos hacerlas, ¿vale? Muchísimas gracias. Podríamos sacarnos una foto, ¿no? Tal vez y así la ¿me permitís colgarla en LinkedIn? Claro. Vale, entonces quien esté allí sin cámara puede encender la cámara o salirse. Vale. Ah, sí, genial. Gracias. Es social 4 ¿puedes encender la cámara? Espera, os voy a avisar poneros guapos y guapas y ya está pues voy. genial. Pues muchísimas gracias. Supongo que subirán ya las cosas ¿no? Lo de esta sesión entre hoy y mañana a la web y cualquier cosa que necesitéis tenéis mi correo mi teléfono y todo lo demás. ¿Vale? Muchas gracias. Perfecto. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.